Gracias por ver el video. Un niño triste como yo nos mira, por esa vida que arderán sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tiara, ven en los tuyos lágrimas un día. Un papel de sedo flota en la humanidad. Lleva la corriente, derramado el puente, lágrimas. La tarde se inclina, polvora y neblina. La ceniza llueve silenciosamente, lágrimas. Ay, cuando volverá la flor en la rama y el olor a mar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Árboles quemados, cálidos harapos. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas. Vamos a ver la gente, por un momento. Oh, hello, there you are. Ladies and gentlemen, you know this amazing woman, but just in case, Sofia Romano. Beautiful. You are our public, but we are your public. We watch you, we know what you do when you scratch your face. We also know that while poor Michael Mangione was doing the announcement of putting off the phones, nobody was paying attention, so have you already done it? Check your phones, please. I know Maltese people are a little bit rebels, but but the last thing I want to hear is a phone ringing when we are singing a beautiful song. And please check your phones. Just once more, do it. For me, for Catherine. Check the phone. Trust me, no matter how many times you check the phone there's always one ringing. Always. It's hot, huh? So, you know, I don't know up here. Okay, listen, I'm so, so happy to be here. I'm so proud to be finally in Malta. But after 25 years wanting to come, all of a sudden in the last five months I came four times. So... That mainly in the beginning from the first invitation, MPO invited me to conduct. Then I met Catherine, and then I got in troubles. As you know. Tonight is going to be a special concert for us. For me, especially. For us on stage. And I hope for you at the end. It will not be the usual concert where the tenor hits the high notes and your hair goes like... And if you have a wig, just hold it. It's not that kind of concert tonight. It's going to be a concert about poetry, about intimacy, about looking ourselves inside. About all those things. For the big shouting. In the same stage. Next year in March. Just... So you have both words. Today, we're going to go like that. I will talk a little bit. Or not so little bit. Simple because most of the songs, you have not a clue what they are. So I would like you to enjoy them more if I introduce you a little bit these songs. Okay? So that means the concert is going to be like six hours and a half. But good fun. Good fun. I promise. I promise. Who is missing here? Anybody we can invite? Okay. If not, there are four chairs here if you want to come. There was a territory in Argentina. In Argentina, we have the most incredible things. We had a tree that is called the tree of forgetting. So if you take a nap under that tree, you forget all your griefs, everything, all your problems, your tax problems, your discussions with your mother-in-law, everything. And this guy went to sleep under the tree, hoping to forget his griefs. And he woke up after the nap, and he discovered that he didn't forget a thing. And the thing was that the power of the tree is so big that he forgot to forget. So from Ginastera, Cancion del Arbol del Olvido. Thank you, Maverick. We have one. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama Al que venga a despenarse, fidelita y los moribundos del alma Para no pensar en vos bajo el armo del olvido Me acosté en la nochecita, fidelita y me quedé bien dormido Al despertar de aquel sueño pensé en vos otra vez Por eso me olvidé, te olvidé, fidelita y en cuantito me acosté Y te olvidé, te olvidé, fidelita y en cuantito me acosté en el principio, porque ahora vamos a entrar en los aguas. Y es que cuando llegas de la calle, y por lo que sé, algunos de ustedes llegaron a la última vez, por lo que empezamos en la calle, cuando llegas de la calle, llegas de la calle, llegas de la calle, las restancias de la nota bianca y todas las cosas que están ahí. Eso significa que en los primeros 10 minutos te vienes con la luz, pero también te vienes con la luz, porque los ojos funcionan como los ojos. Cuando te pones a la luz, te pones para proteger. Y te pones a la luz, y te pones a la luz y a la luz y luego a la luz y luego a la luz y luego a la luz, y te pones a la luz, y te pones a la luz. Es un gran gusto, un gran gusto. Entonces, necesitamos 10 minutos para ayudarles a la calle, para la concentración. Y ahora vamos a ir a seguir por un momento especial para mí, porque no importa cuántas veces I did the following piece is the first time ever I do it with a master of theatre with a legendary actress and not just a nice lady reading the text that takes the piece to a whole new level I'm not going to say nothing more just let you with this sound and with this feeling and I will ask you to welcome in silence the arrival of Matilde Urrutia Issa li zowġin difen llan xejklurra lejnil muħbatana fi zlanqra Bell kebnistan fi serġ xarxsej ¿Quién? 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 ¡Ah, ah, un prezenza fdil kamra li Etil anip galdona trittajd li xa'haġa Ti anħar eslejn il-baħal Listerz bhaħal li darba kont Listajlu spiritu suferrihi Il-lum vil gald et gerger et bazani Hosnē zaurita Mi fru xin Fogli skrivanija haw Haw il-manuskriti ta sunnettili Keni dedikali Imajinetna rassew Dawn il-karti kontien snes Tess li snin ilu Arke vjajtum u proteġetum Bim habba fil-karti tal-lors Abil erfajtum Amor mio si muero y tu no mueres Amor mio si mueres y no muero No demos al dolor Mas territorio No hay extensión Como la que vivimos Amor mio si muero Amor mio si muero Amor mio si muero Amor mio si muero El viento, el agua errante, el viento vago, nos llevó como un plano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor no ha terminado, y así como lo con el nacimiento, lo guía la muerte. Es como un largo río, solo cambia de tierras y de labio. Es bueno amor, sentirte cerca de mí en la noche, invisible en tu sueño, seriamente nocturna. Mientras yo desenredo mis preocupaciones, como si fueran razones confundidas. Ausente, por los sueños tu corazón da pena, pero tu cuerpo así abandonado respira, buscándome sin verme, combatiendo mi sueño, como una planta que se duplica en la sombra. Erguita, serás otra que vive la mañana, cuero de las fronteras, tendidas en la noche. Algo queda acercándonos en la luz de la vida, como si el sello de la sombra señal con fuego. Su secretas criaturas. Su secretas de la luz 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 de la como me hizo dicen que me engane con laamm아서 y me hació no me 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 me abduma yo me ni no me no me no me y como ya ya Incomplanada. Luce amado, amará tu corazón al mío, y que ellos en el sueño derroten las nieblas. Con un noble tambor combatiendo en el bosque contra el espeso nulo de las hojas mojadas. Nocturna travesía bros negra del sueño, interceptando el hilo de las uvas terrestres. Con la puntualidad de una trana descabellada, que sombras y piedras frías sin cesar arrastrada. Con el su amor, amará mi alto y mi alto amor, con la tenacidad. En tu pecho voló la piel, con las alas de un cisne sumergimos. Para que a las preguntas estrelladas del cielo, responde a nuestro sueño. Con una sola llave, una sola puerta cerrada, con la sombra. Con una sola llave, con una sola llave, con una sola llave. Con una sola llave, con una sola llave. Butta el sol, con un este superstitor que enamorizara, con una sola llave. Ok, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La república honrada por mis besos. En ese instante se terminaron los libros. La amistad, los tesoros, sin tierra jubilados, la casa trasparente que tú y yo construimos. Todo dejó de ser, menos tus ojos. Porque el amor, mientras la vida nos acosa, es simplemente un oro al caso de las horas. Pero hay cuando la muerte come la puerta. ¿Qué pasa? 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 Busquemos las antiguas cenizas del corazón quemado y así que caigan uno por uno nuestros besos hasta que resucite la flor deshabitada. Habemos entre el amor que consumió su fruto y descendió a la tierra con rostro y poderíos. Tú y yo somos la luz que continúa su inquebrantable espiga delicada. Habemos, sepultado por tanto tiempo frío, por nieve y primavera, por olvido y otonio. Busquemos la luz de una nueva manzana de la frescura bienta. Por una nueva marida como al amor antiguo que camina en silencio. Por una eternidad de bocas entradas. Busquemos la luz de una nueva manzana de la frescura bienta. Busquemos la luz de la frescura bienta. Busquemos la luz de la frescura bienta. Busquemos la luz de la frescura. Busquemos la luz de la fasse español. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.